A través de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 de la UNESCO, se reconocen los sitios que poseen una importancia tan extraordinaria que trascienden a nivel internacional, una lista restringida de los lugares más excepcionales de la tierra. En Guatemala se han identificado tres sitios de importancia cultural que podrían ser inscritos en la Convención. Es por esto que por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, el Presidente de la República, Dr. Alejandro Giammattei, presenta la solicitud para el inicio del proceso de candidatura a Patrimonio Mundial ante la UNESCO de los siguientes sitios. El Teatro Nacional Los Murales de San Bartolo El Sitio Arqueológico Naranjo Saal Estos sitios del patrimonio guatemalteco son el reflejo del ingenio humano y la evidencia de expresiones culturales de más de 3.000 años de riqueza cultural que el mundo merece conocer. Naranjo Saal El sitio arqueológico Naranjo Saal fue el segundo reino maya más grande de Petén después de Tikal, con una amplia extensión territorial de aproximadamente 150 kilómetros y un núcleo urbano de 4.5 kilómetros cuadrados. Naranjo Saal tuvo una larga historia dinástica que abarca 1.300 años, 500 años antes de Cristo al 850 después de Cristo. Naranjo Saal Guachan y Lajau, Reina Seis Cielo, destaca en la historia universal del mundo maya por haber dirigido exitosamente conquistas militares hacia otros reinos mayas, llevando a su clímax económico y político al reino de Saal. En Naranjo Saal destacan estructuras monumentales que forman un paisaje cultural excepcional, únicos en su estilo arquitectónico dentro del universo maya. Y que arqueológicamente han sido posible atribuirlos a reyes y periodos históricos específicos del reino de Saal. El templo de los mascarones gigantes con un basamento piramidal de 30 metros, mascarones de 42 metros de largo por 5 de alto, dedicados a la deidad Witz, dios asociado a la creación. Montañas y la tierra son un ejemplo de su monumentalidad. Naranjo Saal Naranjo Saal es un ejemplo excepcional de la manifestación tangible de la cosmovisión maya plasmada en la planificación y diseño urbano de una ciudad prehispánica adaptada al paisaje natural, particularmente dedicada a conmemorar eventos de la cosmovisión maya, expresiones presentes en los pueblos mayas actuales. Teatro Nacional Ubicado en el centro de la capital guatemalteca, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se funde con el paisaje como una obra maestra de la arquitectura moderna, monumento de la expresión artística que desde su concepción derrocha talento y creatividad. En el Teatro Nacional se integra una visión que reconoce los valores históricos de los pueblos originarios de Guatemala, el paisaje natural y la importancia de enunciar rasgos identitarios de un país para el reconocimiento del mundo. La fusión del arte, paisajismo y arquitectura innovadora de los años 60 son características del modernismo y del internacionalismo arquitectónico que se enlaza con el arte para cambiar paradigmas estéticos en las formas y fachadas del Teatro Nacional considerado una escultura arquitectónica. Murales de San Bartolo Los murales fueron encontrados en el sitio arqueológico San Bartolo del departamento de Petén y están asociados a una revolución intelectual en tecnología pictórica que registra cambios sociales ocurridos durante el periodo preclásico tardío 400 años antes de Cristo al 200 después de Cristo. Presentan un testimonio único sobre la mitología de la creación y el origen de los antiguos mayas. Son la obra maestra de pintura mural maya mejor preservados y más antiguos que existen en la actualidad. Las fechas calendáricas y textos pintados en San Bartolo son testigos del desarrollo de la ciencia astronómica, las matemáticas y la escritura con conexiones a la narrativa del Popol Vuh. Con expresiones espirituales a través de ofrendas directamente relacionadas con creencias que enmarcan el pensamiento de comunidades indígenas y mayas contemporáneas. El diseño arquitectónico de la cámara mural presenta un espacio didáctico único para la enseñanza religiosa pública. La división de la cámara en cuadrantes constituye un cosmograma excepcional del antiguo calendario maya y su mitología. Las expresiones del ingenio humano presentadas en los murales de San Bartolo, el Teatro Nacional y el sitio arqueológico Naranjo Saal son un valor agregado a la riqueza de nuestro país. Evidencia que la cultura es parte del desarrollo de las sociedades que históricamente evolucionan sin dejar de lado las expresiones artísticas para perdurar en el tiempo. El Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Gobierno del Presidente de la República, impulsa nuestra riqueza patrimonial a través de la nominación ante la UNESCO de Sitios Arqueológicos y Arquitectónicos, que son evidencia de nuestros 3.000 años de riqueza cultural.